El cadáver de un joven con acción de proyectil de arma de fuego fue localizado en un canal de aguas residuales que está en la brecha de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo, Campus Lázaro Cárdenas. A la altura del campo fue por El Pato, ubicado precisamente en el puerto Lázaro Cárdenas. El acontecimiento es investigado por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Durante las indagatorias efectuadas por los expertos, el oro oxígeno fue identificado como G.U.L. de 21 años de edad, mismo que fue trasladado a la instalación del servicio médico forense para la práctica de los estudios respectivos. También se pudo conocer que el finado fue encontrado por unos vecinos de la zona, quienes de inmediato llamaron al número telefónico 911 para reportar lo ocurrido. Elementos de la policía municipal llegaron al sitio y resguardaron los posibles indicios en apego a la cadena de custodia. Al momento, el móvil del crimen es ignorado.